En el corazón de esta trágica historia estaban dos hermanas, Jessica y Cassandra Lawrence, cuyas vidas habían estado entrelazadas en una compleja red de amor, rivalidad y resentimiento desde la infancia. Cassandra, la mayor de las dos, siempre había sido la niña dorada, hermosa, talentosa y casada con el encantador y exitoso arquitecto Dominic Blunt. Su unión era la envidia de Milhaven, un matrimonio aparentemente perfecto que todos aspiraban a emular. Jessica y Cassandra nacieron en una familia de medios moderados, su padre era un pescador local y su madre una maestra de escuela. Desde temprana edad quedó claro que las dos hermanas eran tan diferentes como el día y la noche. Cassandra con su temperamento suave era el orgullo de sus padres, sobresalía en la escuela, era querida por sus maestros y parecía navegar las aguas sociales de Milhaven con gracia sin esfuerzo. Su camino en la vida parecía predeterminado. Iría a la universidad, encontraría un trabajo respetable y se establecería con un buen hombre para formar su propia familia. Jessica, sin embargo, era una fuerza de la naturaleza. Desde el momento en que pudo caminar, poseía un espíritu salvaje que intrigaba e inquietaba a quienes la rodeaban. Aunque igualmente inteligente que su hermana, los logros académicos de Jessica se veían opacados por su naturaleza rebelde y su inclinación por romper las reglas. A medida que crecían las diferencias entre las hermanas solo se acentuaron. Cassandra siguió una carrera en educación, siguiendo los pasos de su madre, mientras que Jessica cambiaba de carrera una y otra vez, sin encontrar su lugar. Fue durante este tiempo que comenzaron a surgir las tendencias manipuladoras de Jessica. Encantaba para salir de problemas, utilizando su ingenio y atractivo para torcer las situaciones a su favor. Las relaciones de Jessica siempre fueron intensas, pero de corta duración. Parecía prosperar en el caos de los nuevos romances, solo para aburrirse una vez que la emoción inicial se desvanecía. Este patrón dejó un rastro de corazones rotos y exes amargados, lo que consolidó aún más su reputación como la oveja negra de Milhaven. Cassandra, mientras tanto, había regresado a su ciudad natal después de la universidad, y rápidamente llamó la atención de Dominic Blunt, una estrella en ascenso en el mundo de la arquitectura. Dominic había llegado a Milhaven para supervisar la restauración del histórico faro de la ciudad, pero se sintió cautivado por la suave belleza del lugar, tanto en su paisaje como en Cassandra. Su noviazgo fue rápido y apasionado, culminando en una boda de cuento de hadas que fue la comidilla del pueblo durante meses. La carrera de Dominic continuó floreciendo, y pronto él y Cassandra vivían en una hermosa casa con vista al océano. Su vida juntos parecía un cuento de hadas moderno, pero bajo la superficie de su matrimonio perfecto, empezaban a aparecer grietas. Cassandra, siempre la hija y esposa obediente, se encontraba anhelando algo más. Había renunciado a sus propios sueños de viajar y vivir aventuras para establecerse en Milhaven, y parte de ella resentía los sacrificios que había hecho por el bien de su matrimonio. Dominic, por su parte, luchaba con sus propios demonios. La presión de su carrera de alto perfil y las expectativas de la vida en un pequeño pueblo pesaban sobre él. Amaba profundamente a Cassandra, pero había momentos en los que se sentía sofocado por la perfección que se esperaba que mantuvieran. Fue en este delicado equilibrio en el que Jessica volvió a entrar en sus vidas. Después de haber pasado años deambulando de ciudad en ciudad, regresó a Milhaven alegando querer reconectar con sus raíces. En realidad estaba huyendo de otra relación fallida y de deudas crecientes, buscando refugio en el único lugar donde sabía que la aceptarían. Cassandra, siempre la amorosa hermana, recibió a Jessica con los brazos abiertos, ofreciéndole un lugar donde quedarse hasta que pudiera ponerse de pie nuevamente. Pero a medida que Jessica se acomodaba en la vida en el hogar de los Blount, la dinámica entre los tres comenzó a cambiar de manera sutiles pero profundas. El escenario estaba listo para un drama que sacudiría a Milhaven hasta sus cimientos, alterando para siempre las vidas de todos los involucrados. Al principio, su presencia parecía dar nueva vida a la relación de Cassandra y Dominic. Las noches se llenaban de risas y recuerdos, mientras las hermanas recuperaban el tiempo perdido con Dominic, desempeñando el papel del esposo y cuñado atento. Pero a medida que los días se convirtieron en semanas, las verdaderas intenciones de Jessica comenzaron a salir a la luz. Sus ojos se detenían en Dominic un momento demasiado largo. Sus toques casuales se volvieron más frecuentes y deliberados. Encontraba excusas para estar a solas con él, pidiendo ayuda con su coche, buscando consejos sobre solicitudes de empleo o simplemente encontrándolo en la cocina tarde en la noche cuando Cassandra ya se había ido a la cama. Dominic, inicialmente ajeno a los avances de Jessica, se encontraba cada vez más atraído por su personalidad vibrante. Mientras que Cassandra era constante y predecible, Jessica era espontánea y emocionante. Escuchaba con atención sus diseños arquitectónicos, haciendo preguntas perspicaces que lo hacían sentir verdaderamente comprendido. En esos momentos, Dominic sentía una chispa que no había experimentado en años. Dominic era un hombre de principios, devoto a su esposa y a la vida que habían construido juntos. Intentó distanciarse de Jessica, poniendo excusas para pasar más tiempo en la oficina o aceptando proyectos adicionales que lo mantenían fuera de casa. Sin embargo, Jessica no se desanimaba tan fácilmente. Reconocía la lucha interna en los ojos de Dominic y lo veía como un desafío en lugar de una disuasión. Comenzó a tejer una cuidadosa red de seducción, aprovechando sus inseguridades y deseos insatisfechos. Una noche, mientras Cassandra asistía a una reunión de la junta escolar, Jessica organizó una cena aparentemente inocente con Dominic. Preparó su comida favorita, abrió una botella de vino caro y creó una atmósfera de intimidad que era difícil de resistir. Mientras hablaban hasta altas horas de la noche, Jessica dirigió cuidadosamente la conversación hacia las pasiones y sueños de Dominic, áreas en las que sabía que Cassandra nunca había conectado plenamente con él. Dominic sintió una oleada de emociones, halago, deseo y una abrumadora culpa. Tartamudeó una respuesta, intentando dirigir la conversación de vuelta a un terreno más seguro, pero Jessica ya había sentido su ventaja. Se inclinó más cerca su mano rozándola de él. ¿Nunca te has preguntado cómo sería ser verdaderamente comprendido, estar con alguien que te ve por lo que realmente eres? La tensión en la habitación era palpable. Dominic sabía que debía irse, que debía poner fin a este peligroso juego antes de que fuera demasiado lejos, pero algo lo mantenía anclado en el lugar, atrapado en la atracción gravitacional del atractivo de Jessica. Cuando los labios de Jessica encontraron los suyos en un apasionado beso, la resistencia de Dominic se desmoronó. En ese momento, los cimientos de su matrimonio comenzaron a resquebrajarse, poniendo en marcha una cadena de eventos que conduciría a una tragedia inimaginable. Las semanas que siguieron a esa fatídica noche fueron un torbellino de momentos robados y culpa creciente para Dominic. Lo que había comenzado como un momento de debilidad, rápidamente se convirtió en una aventura en toda regla, con Jessica y Dominic encontrando formas cada vez más creativas de estar juntos sin despertar las sospechas de Cassandra. Sus encuentros iban desde apresurados encuentros en la oficina de Dominic, hasta cuidadosamente planeados viajes de negocios que les permitían escapar de las miradas atentas de Milhaven. Jessica se deleitaba en la emoción de su romance prohibido. Cada reunión secreta alimentaba su sentido de triunfo sobre su hermana. Para Dominic, la aventura era una mezcla intoxicante de emoción y autodesprecio. Cada encuentro lo dejaba tanto eufórico como consumido por la culpa. Jessica, siempre la maestra manipuladora, sabía exactamente cómo mantener a Dominic atrapado. Desempeñaba el papel de la amante perfecta, alternando entre tentadora apasionada y confidente vulnerable. Escuchaba sus frustraciones sobre el trabajo y sus ambiciones insatisfechas, ofreciéndole la comprensión y validación que él anhelaba. «Nunca he conocido a alguien como tú, Dominic», le susurraba en sus momentos íntimos. «Mereces mucho más de lo que este pequeño pueblo puede ofrecerte». Sus palabras eran cuidadosamente elegidas, plantando semillas de descontento en la mente de Dominic sobre su vida con Cassandra. Pintaba vívidas imágenes del futuro que podrían tener juntos, una vida de emoción y pasión, libre de las restricciones de las expectativas de un pequeño pueblo. Dominic se encontraba cada vez más dividido entre sus crecientes sentimientos por Jessica y su lealtad a Cassandra. La doble vida que llevaba comenzó a pasarle factura, manifestándose en cambios de humor y comportamientos inusuales que no pasaban desapercibidos para su esposa. En casa, la culpa de Dominic se manifestaba en una mezcla de distancia emocional y sobrecompensación. Había días en que apenas podía mirar a Cassandra a los ojos y otros en los que la colmaba de afecto, impulsado por el remordimiento. Se volcó en su trabajo, aceptando más proyectos que nunca, utilizando su carrera tanto como escape como excusa para sus frecuentes ausencias. Jessica, por su parte, desempeñaba el papel de la cuñada devota a la perfección. Participaba en largas conversaciones con Cassandra, fingiendo interés en su vida diaria mientras secretamente disfrutaba de su engaño. Había momentos en los que un atisbo de culpa cruzaba el rostro de Jessica, un breve reconocimiento del dolor que estaba causando a su hermana, pero estos momentos eran rápidamente suprimidos, eclipsados por su deseo por Dominic y su profunda necesidad de finalmente eclipsar a Cassandra. A medida que la aventura avanzaba, los riesgos que tomaban se hacían mayores. Comenzaron a reunirse en lugares más públicos, su necesidad mutua sobrepasando su precaución. Hubo momentos de peligro. Un vecino que casi los sorprendió en un abrazo, un colega de Cassandra que los vio cenando juntos en una ciudad vecina. Cada descubrimiento casi accidental solo intensificaba la relación, convirtiendo el peligro en parte del atractivo. Pero a medida que las semanas se convirtieron en meses, la tensión de su engaño comenzó a mostrarse. Dominic, que antes se sentía energizado por la aventura, ahora se encontraba constantemente al borde. La culpa lo estaba consumiendo, afectando su trabajo y sus relaciones con amigos y familiares. Comenzó a cuestionar si la pasión que sentía por Jessica valía la pena a costa de destruir la vida que había construido con Cassandra. Jessica, percibiendo la lucha interna de Dominic, redobló sus esfuerzos para mantenerlo involucrado. Se volvió más demandante de su tiempo, más insistente en sus declaraciones de amor. Sus manipulaciones se hicieron más evidentes, jugando con la culpa y los deseos de Dominic en igual medida. A medida que su aventura alcanzaba su punto máximo, ni Jessica ni Dominic se dieron cuenta de que su cuidadosamente construida casa de naipes estaba a punto de desmoronarse. La verdad, como a menudo sucede, estaba abriéndose paso en silencio hacia la superficie, lista para destrozar las vidas de todos los involucrados. Mientras Jessica y Dominic estaban perdidos en su apasionado romance, Cassandra estaba lentamente armando un rompecabezas que nunca había querido resolver. Al principio los cambios eran sutiles. Un aroma persistente de un perfume desconocido en la ropa de Dominic, conversaciones telefónicas en voz baja que terminaban abruptamente cuando ella entraba en la habitación, y una distancia emocional que parecía crecer con cada día que pasaba. Cassandra, siempre optimista, al principio atribuyó estos cambios al estrés laboral o a una crisis de la mediana edad. Intentó salvar la creciente brecha entre ellos, planeando cenas románticas y escapadas de fin de semana, solo para ser recibida con un entusiasmo a medias por parte de Dominic. Su hermana Jessica, irónicamente se convirtió en su confidente durante este tiempo, ofreciéndole una oreja comprensiva y palabras de consuelo, que solo servían para hundir más el cuchillo de la traición. Pero a medida que las semanas se convirtieron en meses, Cassandra ya no pudo ignorar la voz que la inquietaba en su mente. Comenzó a prestar más atención a las inconsistencias en las historias de Dominic sobre las noches tarde en la oficina y las reuniones fuera de la ciudad. Notó la manera en que los ojos de Jessica seguían a Dominic por la habitación, el hambre apenas disimulada en su mirada. Una tarde, mientras hacía la colada, Cassandra encontró una caja de cerillas de un hotel en una ciudad vecina, metida en el bolsillo de la chaqueta de Dominic. Un hotel que sabía que no estaba cerca de sus habituales destinos de negocios. El descubrimiento le envió un escalofrío por la columna. La evidencia física hacía imposible negar sus peores temores. Dividida entre confrontar sus sospechas y el miedo a lo que podría descubrir, Cassandra se encontró en un estado de ansiedad constante. Comenzó a alejarse de amigos y colegas, incapaz de soportar la idea de compartir sus sospechas y hacerlas reales. Sus noches se vieron plagadas de pesadillas y se encontraba observando a Dominic y Jessica como un halcón, buscando cualquier señal que confirmara o desmintiera sus temores. En un momento de desesperación, Cassandra incluso consideró contratar a un investigador privado. Pero la idea de extraños hurgando en su vida privada era demasiado para soportar. En su lugar, decidió confrontar a Dominic y Jessica por separado, esperando que uno de ellos se quebrara bajo la presión y revelara la verdad. Lo que Cassandra no sabía era que su decisión de buscar la verdad, pondría en marcha una cadena de eventos que conduciría a una confrontación más devastadora de lo que podría haber imaginado alterando para siempre el curso de sus vidas. El día del ajuste de cuentas, llegó en una tarde tormentosa a finales de otoño. Había pasado la mañana preparándose para este momento, ensayando lo que diría y cómo mantendría la calma frente a un posible desamor. Cuando Dominic cruzó la puerta, sacudiendo la lluvia de su abrigo, se encontró con la vista de su esposa parada en la habitación, su rostro una máscara de emoción apenas contenida. La tensión en el aire era palpable, y supo de inmediato que su fachada cuidadosamente construida estaba a punto de desmoronarse. «Necesitamos hablar», comenzó ella, su voz temblando ligeramente a pesar de sus mejores esfuerzos. «Celo de tú y Jessica». El color desapareció del rostro de Dominic, su boca abriéndose y cerrándose mientras luchaba por encontrar palabras. En ese momento de silencio atónito, Cassandra vio la verdad escrita claramente en sus rasgos, y su última pizca de esperanza se evaporó. «¿Cuánto tiempo?», exigió ella su voz alzándose. «¿Cuánto tiempo llevas acostándote con mi hermana?». Los hombros de Dominic se desplomaron en derrota. Sabía que no había ningún punto en negarlo más. «Cassandra, lo siento tanto», simplemente sucedió. Cassandra lo interrumpió con una risa amarga. «¿Nunca fue tu intención? ¿Qué hiciste? Tropezaste y caíste en su cama. ¿Cómo pudiste hacerme esto?». Las compuertas se abrieron y meses de sospechas reprimidas y dolor salieron a la luz. Cassandra lanzó acusaciones y preguntas a Dominic, su voz resonando por toda la casa. Dominic, por su parte, solo pudo pararse allí y absorber su furia, ofreciendo disculpas débiles que no hicieron nada para detener la avalancha de su ira. A medida que su discusión alcanzaba un punto crítico, la puerta principal se abrió y Jessica entró, deteniéndose al ver la escena ante ella. Por un momento, los tres quedaron congelados en un cuadro de traición y culpa. «Jessica, qué amable de tu parte unirte a nosotros. Estábamos justo discutiendo tu aventura con mi marido», dijo Cassandra, su voz goteando sarcasmo. Los ojos de Jessica se movieron rápidamente entre Cassandra y Dominic, su mente trabajando frenéticamente para encontrar una salida a esta situación. Dominic, desgarrado entre las dos hermanas, intentó intervenir. «Por favor, calmémonos y hablemos de esto racionalmente». Sus palabras solo sirvieron para redirigir la furia de Cassandra. En un ataque de rabia, Cassandra agarró un jarrón de la mesa de centro y lo lanzó al otro lado de la habitación, casi golpeando la cabeza de Dominic. El jarrón se hizo añicos contra la pared, el estruendo subrayando sus palabras. El ruido pareció sacar a Jessica de su postura desafiante, y por primera vez, un atisbo de remordimiento cruzó su rostro. Dominic y Jessica intercambiaron una mirada de culpa impotente antes de dirigirse lentamente hacia la puerta. Mientras se cerraba tras ellos, Cassandra se desplomó en el sofá, su cuerpo sacudido por sollozos. La vida que había conocido, el futuro que había planeado, todo se había desmoronado en cuestión de minutos. Mientras la tormenta rugía afuera, la mente de Cassandra era un torbellino de emociones, ira, vergüenza, traición y una abrumadora sensación de pérdida. En ese momento, tomó una decisión que pondría en marcha el acto final y trágico de este drama sórdido. El barman, un hombre canoso llamado Hank, observaba con creciente preocupación mientras Cassandra bebía una copa tras otra. Había visto su cuota de clientes ahogando sus penas, pero algo en la mirada salvaje de Cassandra lo ponía nervioso. «Otra», exigió Cassandra, sus palabras ligeramente arrastradas. Hank vaciló, pero el acero en su mirada lo hizo pensar que sería mejor no negarse. Le sirvió otro whisky solo, jurando en silencio que sería el último. A medida que la noche avanzaba, el bar se fue vaciando, dejando a Cassandra sola con sus pensamientos y sus bebidas. El alcohol había embotado los bordes afilados de su dolor, reemplazándolo con una amarga determinación. Alrededor de la medianoche, Hank sugirió amablemente que ya era hora de que se fuera a casa. «¿Necesitas que te llame un taxi, señorita?», preguntó Hank. Cassandra lo apartó rebuscando en su bolso en busca de las llaves del coche. «Estoy bien», insistió. «Solo necesito salir de aquí». Hank intentó detenerla, pero Cassandra ya se dirigía tambaleándose hacia la puerta. Cuando salió al estacionamiento, Cassandra logró encender el coche. El motor rugió a la vida en la tranquila noche. Salió del estacionamiento, con la visión borrosa y sus reflejos peligrosamente lentos. La sinuosa carretera costera se extendía ante ella. Una cinta de asfalto apenas visible a la luz de la luna. Mientras conducía, la mente de Cassandra era un caos de emociones. Ira por la traición de Dominic y Jessica. Vergüenza por no haber visto las señales antes, y miedo por el futuro incierto que ahora tenía ante ella. El velocímetro subía a medida que presionaba más el acelerador. Fue en una curva particularmente traicionera donde ocurrió el desastre. Los reflejos embotados de Cassandra la traicionaron, y tomó la curva demasiado rápido. Sintió como el coche comenzaba a deslizarse, los neumáticos chirriando contra el asfalto. En un momento de aterradora claridad se dio cuenta de su error, pero ya era demasiado tarde. La barandilla se dio con un crujido enfermizo de metal y, de repente, Cassandra estaba en el aire. Luego la oscuridad la envolvió cuando el coche cayó por el borde del acantilado, dando vueltas y vueltas hacia las rocas afiladas abajo. Los primeros rayos del amanecer apenas rompían el horizonte cuando el oficial Liam Murphy recibió la llamada. Un corredor había avistado un coche destrozado en el fondo de los acantilados susurrantes. Un tramo de costa notoriamente peligroso. Murphy, un veterano de la pequeña fuerza policial de Milhaven, sintió una sensación de temor mientras se dirigía a la escena. La vista que lo recibió era sombría. El coche, un sedán plateado, era casi irreconocible, habiendo sido aplastado por el impacto y golpeado por las olas. Mientras el equipo de rescate trabajaba para extraer el vehículo de su precaria posición, Murphy comenzó la sombría tarea de reconstruir lo que había sucedido. La placa del coche, milagrosamente aún intacta, identificó rápidamente el vehículo como propiedad de Cassandra Blount. Murphy sintió que su corazón se hundía. Conocía a Cassandra como la conocía la mayoría de la gente en Milhaven. La idea de tener que dar esta noticia a su familia lo abrumaba. A medida que la mañana avanzaba y la magnitud de la tragedia se hacía evidente, comenzaron a circular rumores por el pueblo. Cassandra Blount, muerta en lo que parecía ser un accidente por conducir ebria. Parecía imposible, completamente fuera de lugar para la mujer que todos conocían como responsable y sensata. La detective Sarah Watson, llamada desde la ciudad más cercana para liderar la investigación, sintió que había más en la historia. Su ojo agudo notó detalles que no cuadraban del todo. La falta de marcas de frenado en la carretera, lo que sugería que no se había intentado frenar. El ángulo extraño de la trayectoria del coche al caer del acantilado. El hecho de que Cassandra había estado bebiendo sola, algo que sus amigos juraban que nunca hacía. Cuando Watson llegó a la residencia de los Blount para dar la noticia, quedó impresionada por la palpable tensión en el aire. La reacción de Dominic Blount ante la muerte de su esposa parecía extrañamente apagada, teñida de culpa. Y la presencia de Jessica Lawrence, la hermana de Cassandra, en la casa a tan tempranas horas, levantó banderas rojas de inmediato. En los días que siguieron a la muerte de Cassandra, la detective Watson se sumergió en la investigación, desentrañando las capas de la aparentemente idílica superficie de Milhaven para revelar el tumulto subyacente. Su primer paso fue reconstruir las últimas horas de Cassandra, una tarea que la llevó al Rusty Anchor y a su reacio barman, Hank. El relato de Hank sobre el estado de Cassandra en la noche de su muerte, pintaba el cuadro de una mujer en profunda angustia emocional. Estaba bebiendo como si no hubiera un mañana, dijo Hank con culpa en su rostro arrugado. Intenté detenerla pero no me escuchó. Este testimonio contrastaba fuertemente con todo lo que Watson había oído sobre Cassandra de amigos y colegas. La mujer que describían era cautelosa, responsable, no alguien que bebería en exceso y luego conduciría. Las sospechas de la detective se profundizaron. Watson se enfocó entonces en Dominic Blunt y Jessica Lawrence. Su comportamiento desde la muerte de Cassandra había sido, por decirlo menos, extraño. En lugar de afligirse por separado, parecían apoyarse el uno en el otro, sus interacciones marcadas por miradas significativas y conversaciones en voz baja que cesaban abruptamente cuando alguien se acercaba. Un avance importante llegó cuando Watson entrevistó a la amiga más cercana de Cassandra, Olivia Chen. Al principio, Olivia se mostró reacia a hablar mal de los muertos o a causar más dolor a la familia, pero a medida que Watson la presionaba suavemente, las puertas se abrieron. Cassandra me lo confesó unos días antes de que sucediera, admitió Olivia, con la voz temblorosa. Sospechaba que Dominic estaba teniendo una aventura con Jessica. Esta revelación puso el caso en una nueva perspectiva. Watson inmediatamente buscó corroborar esta información, indagando más en las recientes actividades de Dominic y Jessica. Los registros bancarios mostraron transacciones sospechosas, reservas de hoteles, regalos costosos que coincidían con los momentos en que Dominic había afirmado estar en viajes de negocios. A medida que las pruebas se acumulaban, Watson trajo a Dominic y Jessica para entrevistas separadas. Bajo el implacable interrogatorio de la detective, sus coartadas cuidadosamente construidas comenzaron a desmoronarse. Fue Jessica quien se quebró primero. «Sí, estábamos teniendo una aventura», confesó con lágrimas corriendo por su rostro. Casandra lo descubrió esa noche. «Tuvimos una gran pelea a los tres, pero juro que no sabíamos que se había ido de la casa después de eso». Dominic, enfrentado a la confesión de Jessica, finalmente admitió la aventura, pero negó rotundamente cualquier implicación en la muerte de Casandra. «Cometimos un error terrible», dijo con la voz hueca por el remordimiento. «Pero yo amaba a Casandra. Nunca hubiera querido esto». Watson creyó que decían la verdad sobre no haber causado directamente la muerte de Casandra, pero sabía que sus acciones habían desencadenado los trágicos eventos. El informe de la detective pintaba un cuadro claro. Casandra, angustiada tras descubrir la infidelidad de su esposo con su propia hermana, buscó consuelo en el alcohol. Su decisión de conducir en ese estado, aunque en última instancia fue suya, fue el resultado directo del trauma emocional infligido por la traición de Dominic y Jessica. Al final, no se presentaron cargos criminales en relación con la muerte de Casandra, pero en el tribunal de la opinión pública, Dominic y Jessica ya estaban condenados. La verdad sobre su aventura se difundió por Milhaven como un reguero de pólvora, manchando para siempre sus reputaciones y asegurando que la muerte de Casandra los atormentaría por el resto de sus vidas. Con el tiempo, el dolor crudo de los eventos comenzó a atenuarse, pero su impacto en Milhaven permaneció. El pueblo eventualmente recuperaría su apariencia externa de tranquilidad, pero sus habitantes llevaban consigo el conocimiento de que, bajo la calma superficie de la vida en un pequeño pueblo, las pasiones y los secretos podían arremolinarse con fuerza mortal. La tragedia de Casandra Blount había cambiado para siempre el alma de Milhaven, dejando una marca indeleble en todos los que lo llamaban hogar. Michael Anderson, un ingeniero de software de 32 años, y Olivia Hartley, una maestra de escuela primaria de 28 años, acababan de intercambiar votos en una lujosa ceremonia en la icónica misión basílica de Carmel. La histórica iglesia, con su impresionante arquitectura colonial española, proporcionó un telón de fondo romántico para lo que los invitados describieron como una boda de cuento de hadas. Pero nadie sabía que este cuento de hadas pronto se convertiría en un caso de terror. Mientras el sol se ponía sobre el océano Pacífico, proyectando un resplandor dorado sobre la recepción en el exclusivo Carmel Valley Ranch, los invitados bailaban y brindaban por la felicidad de los recién casados. Michael y Olivia, novios desde la secundaria que habían estado juntos por más de una década, parecían estar enamorados. Compartían miradas tiernas y besos robados durante toda la noche, y su alegría era palpable para todos los que los rodeaban. Alrededor de las once y media de la noche, cuando la fiesta estaba llegando a su fin, Michael se excusó para ir al baño. Fue la última vez que alguien lo vio. Cuando no regresó después de 20 minutos, Olivia, preocupada, le pidió a su hermano que lo buscara. El baño estaba vacío, y una rápida búsqueda en el lugar no dio resultados. Michael Anderson había desaparecido sin dejar rastro. Inicialmente, los invitados y los miembros de la familia pensaron que se trataba de una broma, o que Michael quizás había salido a caminar para despejarse después de la emoción del día. Sin embargo, a medida que pasaban las horas y no había señales del novio, la atmósfera cambió de una leve preocupación a un pánico total. Olivia, aún con su vestido de novia blanco, caminaba de un lado a otro ansiosamente, con el rimel corriéndole por el rostro mientras intentaba repetidamente contactar a Michael en su teléfono celular. A las 3 de la madrugada, y con Michael aún desaparecido, Olivia tomó la difícil decisión de contactar a la oficina del sheriff del condado de Monterrey. La oficial Sara Martínez llegó al lugar. Su rostro serio al contemplar la extraña situación. Un novio desaparecido en su noche de bodas no era algo común, y la experimentada oficial supo de inmediato que este no era un caso ordinario. Los días siguientes vieron el lanzamiento de una extensa operación de búsqueda en Carmel y las áreas circundantes. Equipos de búsqueda y rescate peinaron las playas cercanas y los senderos de montaña. Los buzos exploraron las aguas de la costa, temiendo lo peor. Se colocaron volantes con la foto y la descripción de Michael por toda la ciudad, y las estaciones de noticias locales emitieron actualizaciones constantes sobre el caso. A medida que avanzaba la investigación, el detective James Reeves, un investigador experimentado de la oficina del sheriff del condado de Monterrey, comenzó a profundizar en los antecedentes de la pareja. Superficialmente, Michael y Olivia parecían tener la relación perfecta. Ambos eran muy queridos en su comunidad, activos en organizaciones benéficas locales, y según todos los informes, estaban devotamente comprometidos el uno con el otro. Sin embargo, como Reeves pronto descubriría, bajo esta fachada impecable se escondía una red de secretos y mentiras que sorprendería incluso al investigador más endurecido. La primera grieta en la fachada apareció cuando Reeves entrevistó al mejor amigo y padrino de Michael, Ryan Thompson. Visiblemente incómodo, Ryan reveló que Michael le había confiado solo unos días antes de la boda que había descubierto algo perturbador sobre el pasado de Olivia y estaba considerando cancelar la boda. Ryan no conocía los detalles, solo que Michael estaba profundamente preocupado y conflictuado. Esta revelación arrojó una nueva luz sobre el caso. ¿La desaparición de Michael fue voluntaria? ¿Había sentido miedo y decidió huir? ¿O había algo más siniestro en juego? El detective Reeves sabía que necesitaba investigar más de cerca a la novia, Olivia Hartley. Superficialmente Olivia era la imagen de una recién casada desconsolada. Aparecía afligida en las entrevistas, suplicando por el regreso seguro de Michael. Su dolor parecía genuino, lo que generaba simpatía en la comunidad y los medios. Sin embargo, a medida que la investigación se profundizaba, comenzaron a surgir inconsistencias en su relato. El gran avance llegó cuando los detectives descubrieron registros financieros que mostraban grandes sumas de dinero, siendo transferidas de las cuentas de Michael en las semanas previas a la boda. Las transacciones estaban autorizadas con las credenciales de Michael, pero el momento y los montos eran sospechosos. Cuando se le confrontó con esta información, Olivia alegó ignorancia, afirmando que Michael manejaba todas sus finanzas. A medida que los detectives investigaban más a fondo el pasado de Olivia, hicieron un descubrimiento sorprendente. Olivia Hartley no era quien decía ser. Un análisis de huellas dactilares reveló que en realidad era Sarah Blackwood, una mujer que había sido reportada como desaparecida de su hogar en Portland, Oregon, hace más de una década. La revelación causó conmoción en la comunidad. ¿Cómo podía la querida maestra de escuela primaria, conocida por su amabilidad y dedicación a sus estudiantes, estar viviendo bajo una identidad falsa? La respuesta, como pronto descubrirían los investigadores, residía en una oscura y retorcida historia de engaño que abarcaba años. Sarah Blackwood había crecido en un hogar problemático en Portland, donde su padre, un prominente hombre de negocios, había sido emocional y físicamente abusivo. A los 18 años, Sarah desapareció, dejando una nota en la que afirmaba que no podía soportar más el abuso. El caso quedó sin resolver, y se presumió que Sarah Blackwood estaba muerta. Pero Sarah no había muerto, se había reinventado como Olivia Harley, mudándose a California y construyendo cuidadosamente una nueva identidad. Había conocido a Michael Anderson en la universidad, y a lo largo de los años, había tejido una intrincada red de mentiras para ocultar su verdadera identidad. La pregunta ahora era, ¿descubrió Michael la verdad sobre su novia? Y si lo hizo, ¿qué le sucedió? A medida que la investigación continuaba, surgieron más detalles inquietantes. El análisis forense de la computadora compartida de la pareja reveló que alguien había estado investigando maneras de desaparecer, sin dejar rastro en las semanas previas a la boda. Las búsquedas habían sido eliminadas, pero los expertos en cibernética pudieron recuperar los datos. Además, las cámaras de seguridad de una estación de servicio en las afueras de Carmel captaron a una mujer que coincidía con la descripción de Olivia, comprando un teléfono celular prepago y una gran cantidad de efectivo el día antes de la boda. Cuando se le confrontó con esta evidencia, Olivia se derrumbó, admitiendo que efectivamente había estado viviendo bajo una identidad falsa. Sin embargo, negó vehementemente cualquier implicación en la desaparición de Michael. Entre lágrimas, explicó que había planeado contarle a Michael la verdad después de la boda. Afirmó que lo amaba de verdad y que había tenido miedo de perderlo si él descubría su pasado. A medida que los días se convirtieron en semanas y las semanas en meses, el caso del novio desaparecido continuó desconcertando a los investigadores. A pesar de exhaustivas búsquedas y numerosos interrogatorios, no se encontró rastro alguno de Michael Anderson. La comunidad de Carmel by the Sea, una vez conocida por su encanto idílico, se encontró en el centro de un frenesí mediático nacional. Las teorías abundaban. Algunos creían que Michael había descubierto la verdadera identidad de Olivia y había huido, incapaz de enfrentar la traición. Otros especulaban que Olivia, temiendo ser descubierta, había orquestado de alguna manera la desaparición de Michael. Las teorías más siniestras sugerían que Michael había sido asesinado y su cuerpo oculto en algún lugar del vasto desierto que rodea Carmel. El caso dio un giro inesperado seis meses después de la desafortunada boda. En Big Sur, a unos 50 kilómetros al sur de Carmel, un excursionista tropezó con una mochila desgastada escondida en una zona remota del sendero Boronda. Dentro de la mochila había ropa de hombre, una gran cantidad de efectivo y un pasaporte perteneciente a Michael Anderson. El descubrimiento reavivó la investigación. Los equipos de búsqueda volvieron a peinar el terreno accidentado de Big Sur, con la esperanza de encontrar algún rastro de Michael. Se trajeron perros rastreadores, pero no se encontraron restos humanos. La ubicación de la mochila, sin embargo, sugería que Michael había llegado al menos hasta allí por su cuenta. El análisis forense de la mochila y su contenido arrojó más preguntas que respuestas. Aunque el pasaporte y la ropa pertenecían definitivamente a Michael, no había huellas dactilares ni evidencia de ADN que pudiera confirmar si Michael mismo había colocado la mochila allí. El dinero en efectivo dentro sumaba más de 50 mil dólares, lo que llevó a los investigadores a creer que Michael había planeado su desaparición. A medida que la investigación continuaba, los detectives descubrieron más detalles sobre la vida pasada de Olivia como Sarah Blackwood. Se enteraron de que su padre, Robert Blackwood, había muerto en circunstancias sospechosas solo unos meses antes de la desaparición de Sarah. Aunque oficialmente se había catalogado como un accidente, había rumores de juego sucio. Podría haber estado Sarah involucrada en la muerte de su padre. Esta revelación añadió otra capa de complejidad al caso. Si Michael había descubierto no solo la verdadera identidad de Olivia, sino también su posible implicación en la muerte de su padre. Eso podría explicar su repentina desaparición. El miedo por su propia seguridad podría haberlo llevado a huir. Pero la pregunta seguía siendo, si Michael estaba vivo y escondido, ¿por qué no había salido a la luz? Seguramente habría visto la cobertura mediática de su desaparición. Su silencio era desconcertante y preocupante. A medida que se acercaba el primer aniversario de la desaparición de Michael, el caso se había convertido en uno de los misterios más comentados en la memoria reciente. Los podcasts de crímenes verdaderos diseccionaban cada detalle, los detectives en línea examinaban minuciosamente la evidencia, y los residentes de Carmel by the Sea se encontraban viviendo a la sombra de una tragedia no resuelta. Olivia, o Sarah como ahora se la conocía, permaneció en Carmel, viviendo bajo un constante escrutinio. Había perdido su trabajo como maestra cuando se reveló su verdadera identidad, y se encontraba marginada por la comunidad que alguna vez la había acogido. Mantenía su inocencia, insistiendo en que amaba a Michael y que no tenía nada que ver con su desaparición. El estrés de la investigación continua y la atención mediática le pasaron factura. Olivia, una vez vibrante y extrovertida, se convirtió en una reclusa, rara vez saliendo de su hogar. Aquellos que lograban verla describían a una mujer que parecía mucho mayor de lo que era, atormentada por el peso de sus secretos y la incertidumbre de su futuro. En un giro sorprendente de los acontecimientos, 18 meses después de la desaparición de Michael, Olivia se puso en contacto con el detective Reeves. Afirmó haber recordado algo que podría ser crucial para la investigación. En una extensa entrevista, Olivia reveló que, en las semanas previas a la boda, había notado a Michael actuando de manera extraña. Había estado haciendo llamadas telefónicas en secreto y parecía distraído y ansioso. Esta revelación llevó a los investigadores a revisar los registros telefónicos de Michael de antes de su desaparición. Descubrieron una serie de llamadas a un número en México. Al rastrear el número resultó pertenecer a un pequeño hotel junto a la playa en Tulum, un popular destino turístico en la península de Yucatán. El detective Reeves y su equipo viajaron a Tulum con la esperanza de finalmente resolver el caso. En el hotel, mostraron la foto de Michael al personal. Para su sorpresa, uno de los empleados lo reconoció. El hombre afirmó que alguien que coincidía con la descripción de Michael había permanecido en el hotel durante varios meses, usando el nombre de David Green. Según el empleado del hotel, David había llegado solo, pagado en efectivo y se mantenía reservado. Se había marchado abruptamente hacia unos seis meses, sin dejar una dirección de contacto. El empleado lo recordaba por su comportamiento inusual. Parecía estar constantemente al límite, como si estuviera huyendo de algo. Esta nueva información lanzó la investigación al caos. Si Michael había huido a México, eso sugería que su desaparición había sido voluntaria. Pero ¿por qué habría abandonado su vida, su familia y su nueva esposa? ¿Y a dónde había ido después de salir de Tulum? A medida que esta nueva información se divulgaba, la opinión pública comenzó a cambiar. Muchos que habían simpatizado con Olivia ahora cuestionaban su relato. Si Michael había huido voluntariamente, fue porque descubrió sus secretos. El caso que una vez pareció ser un posible misterio de asesinato, ahora parecía más un relato de traición y engaño. De vuelta en Carmel, Olivia enfrentó un renovado escrutinio. Mantuvo que no sabía nada de los planes o paradero de Michael. Pocos le creyeron. Sus engaños pasados hacían difícil para cualquiera confiar en sus palabras. La investigación dio otro giro dramático cuando los detectives, siguiendo la pista de México, descubrieron que un hombre que coincidía con la descripción de Michael, había cruzado la frontera hacia Belice tres meses después de salir de Tulum. A partir de ahí, la pista se enfrió una vez más. A medida que se acercaba el segundo aniversario de la desaparición de Michael, el caso seguía sin resolverse. Michael Anderson había desaparecido sin dejar rastro, dejando tras de sí una red de mentiras, preguntas sin respuesta, y una comunidad para siempre cambiada por los eventos de esa fatídica noche de bodas. Los residentes de Carmel by the Sea se encontraron viviendo en un pueblo dividido. Algunos creían que Olivia era una víctima, una mujer cuyo pasado la había alcanzado de la manera más cruel posible. Otros la veían como una manipuladora que había llevado a su esposo a huir. La verdad, como suele ser el caso, probablemente residía en algún punto intermedio. Incapaz de soportar el constante escrutinio y los murmullos, Olivia finalmente dejó Carmel. Se mudó a un pequeño pueblo en el norte de California, intentando una vez más comenzar una nueva vida. La sombra de su pasado y el misterio de la desaparición de Michael continuaron siguiéndola. La familia de Michael, en particular sus padres, Thomas y Margaret Anderson, quedaron en un estado de limbo perpetuo. No podían llorar a su hijo porque no había pruebas de su muerte, pero tampoco podían albergar esperanzas de su regreso, ya que los años pasaban sin noticias de él. Se convirtieron en defensores de las personas desaparecidas, canalizando su dolor en ayudar a otras familias que enfrentaban una incertidumbre similar. El caso del novio desaparecido se convirtió en una historia aleccionadora, un recordatorio de que, incluso en los lugares más pintorescos, la oscuridad puede acechar bajo la superficie. Desató discusiones sobre la identidad, la confianza y los secretos que guardamos de quienes están más cerca de nosotros. A medida que pasaban los años, el misterio de la desaparición de Michael Anderson, se convirtió en parte de la leyenda local en Carmel by the Sea. Los guías turísticos señalaban la misión basílica de Carmel, no solo por su importancia histórica, sino como el lugar de la boda que condujo a una de las desapariciones más desconcertantes en la memoria reciente. Periódicamente, surgían nuevas pistas que provocaban breves ráfagas de actividad, en el caso sin resolver. Un hombre en Costa Rica tenía un parecido sorprendente con Michael. Una mujer en Australia afirmaba haber salido con alguien que coincidía con su descripción. Cada pista fue investigada a fondo, pero ninguna llevó a Michael. Cinco años después de la desaparición, en lo que habría sido el aniversario de bodas de Michael y Olivia, llegó un paquete misterioso a la oficina del sheriff del condado de Monterrey. Dentro había una unidad USB que contenía un archivo de video. El video mostraba a Michael, visiblemente mayor y cansado, sentado en una playa al atardecer. En el video, Michael finalmente rompió su silencio. Explicó que efectivamente había descubierto la verdadera identidad de Olivia antes de la boda. Sorprendido y herido por el engaño, había planeado confrontarla después de la ceremonia. Sin embargo, al investigar más sobre el pasado de Sarah Blackwood, descubrió algo aún más perturbador. Michael afirmó que había encontrado pruebas que sugerían que Olivia, o Sarah, había estado involucrada en la muerte de su padre. Temiendo por su propia seguridad, había tomado la difícil decisión de desaparecer. Se disculpó por el dolor que había causado a su familia, pero insistió en que no tenía otra opción. El video terminó con Michael diciendo que, para cuando alguien viera esto, estaría en un lugar donde nunca lo encontrarían. Pidió que todos siguieran adelante con sus vidas, y encontraran la paz. La revelación causó una nueva conmoción en la comunidad. Proporcionó algo de cierre confirmando que Michael estaba vivo al menos en el momento de la grabación. Sin embargo, también planteó nuevas preguntas. ¿Dónde estaba ahora Michael? ¿Y era cierta su acusación sobre la participación de Olivia en la muerte de su padre? Los investigadores reabrieron el caso de la muerte de Robert Blackwood, examinándolo con nuevos ojos. Descubrieron inconsistencias en la investigación original, lo que sugería que la clasificación de muerte accidental podría haber sido prematura. Sin embargo, sin pruebas concretas, no pudieron demostrar ningún delito. Olivia, confrontada con las acusaciones de Michael, continuó manteniendo su inocencia. Admitió haber huido de un hogar abusivo, pero negó vehementemente cualquier participación en la muerte de su padre. Los años de vivir bajo una identidad falsa habían cobrado su precio, y parecía una sombra de la vibrante mujer que alguna vez fue. A medida que el caso se desvanecía nuevamente de los titulares, los residentes de Carmel by the Sea quedaron reflexionando sobre la naturaleza de la verdad, la identidad, y los secretos que todos llevamos dentro de nosotros. El pintoresco pueblo, con sus encantadoras cabañas y vistas impresionantes, quedaría para siempre asociado con un misterio que desafiaba las respuestas fáciles. La historia de Michael y Olivia se convirtió en una leyenda moderna, una historia de amor, traición, y hasta dónde puede llegar una persona para escapar de su pasado. Sirvió como un recordatorio de que, a veces, los secretos más impactantes son aquellos ocultos detrás de la fachada de la normalidad. Al final, el caso del novio desaparecido dejó una marca indeleble en todos los involucrados, cambió vidas, destruyó reputaciones, y obligó a una comunidad a confrontar verdades incómodas. La hermosa costa de Carmel by the Sea, alguna vez símbolo de tranquilidad y romance, ahora tenía un significado más oscuro para aquellos que conocían el caso. A medida que los años se convirtieron en décadas, el misterio de la desaparición de Michael Anderson continuó cautivando la imaginación del público. El caso se convirtió en el tema de numerosos libros, documentales e incluso una película de Hollywood. Cada nueva interpretación añadía capas al caso, desdibujando las líneas entre la realidad y la ficción. En Carmel by the Sea, el impacto del caso perduró mucho después de que la fiebre mediática se calmó. La misión basílica de Carmel, una vez un popular lugar de bodas, vio un declive en las ceremonias, ya que las parejas no querían tentar al destino. El Carmel Valley Ranch, donde tuvo lugar la desafortunada recepción, finalmente cambió su nombre, esperando deshacerse de la asociación con la infame desaparición. Veinte años después de la desaparición de Michael, un nuevo desarrollo dio vida al caso frío. Un biólogo marino que realizaba investigaciones frente a la costa de Belice hizo un descubrimiento asombroso. Mientras exploraba un sistema de cuevas submarinas remotas, el investigador encontró un estuche impermeable atascado en una grieta. Dentro del estuche había un diario, con páginas llenas de entradas fechadas durante varios años. La escritura coincidía con la de Michael Anderson. El diario ofrecía una visión de la vida de Michael en la clandestinidad. Escribía sobre su constante miedo a ser descubierto, su arrepentimiento por haber dejado atrás a su familia y su lucha continua con el conocimiento del engaño de Olivia. Las entradas revelaban a un hombre dividido entre su deseo de seguridad y su anhelo por la vida que había dejado atrás. Lo más intrigante fue la última entrada, fechada solo dos años antes del descubrimiento del diario, que insinuaba la intención de Michael de finalmente confrontar su pasado. Escribió sobre planes para regresar a los Estados Unidos y enfrentar las consecuencias de sus acciones. Sin embargo, el diario terminó abruptamente, dejando a los investigadores preguntándose qué le había sucedido a Michael después de escribir esa última entrada. El descubrimiento del diario reavivó el interés público en el caso. La especulación corría desenfrenada sobre el destino de Michael. ¿Había seguido adelante con su plan de regresar? Si es así, ¿por qué no había salido a la luz? ¿O algo le había sucedido antes de que pudiera regresar? Mientras tanto, Olivia, ahora en sus últimos años de 40, había reconstruido una vida tranquila para sí misma en un pequeño pueblo de Oregón, irónicamente no lejos de donde había crecido como Sarah Blackwood. Había reclamado legalmente su nombre de nacimiento y trabajaba como escritora independiente, manteniéndose alejada de la atención mediática. Cuando se conoció la noticia del descubrimiento del diario, los periodistas una vez más buscaron a Olivia. En una breve declaración emitida a través de su abogado, expresó la esperanza de que el diario pudiera llevar a respuestas sobre el paradero de Michael. Reiteró su inocencia tanto en la desaparición de Michael como en la muerte de su padre, suplicando privacidad mientras continuaba la investigación. El detective James Reeves, ahora retirado, siguió los desarrollos con gran interés. El caso había definido su carrera, y aún en la jubilación, no podía dejarlo ir. Con el permiso de los investigadores actuales, Reeves ofreció su tiempo para ayudar a analizar las nuevas pruebas. Mientras Reeves revisaba las entradas del diario, notó algo que otros habían pasado por alto. Ciertas frases y referencias en la escritura de Michael parecían ser mensajes codificados. Basándose en sus años de experiencia, Reeves comenzó a descifrar lo que creía que era un mensaje oculto dentro del texto. Después de semanas de trabajo minucioso, Reeves hizo un gran descubrimiento. Creía haber encontrado coordenadas ocultas en las entradas del diario. Las coordenadas apuntaban a un lugar en los tensos bosques del noroeste del Pacífico, no lejos de donde Sarah Blackwood había crecido. Un equipo de investigadores fue enviado al lugar. Después de una agotadora caminata por un terreno accidentado, llegaron a una pequeña cabaña abandonada. Dentro encontraron evidencia de que alguien había estado viviendo allí hasta hace poco. Entre los objetos que quedaron atrás, había una computadora portátil. El análisis forense de la computadora portátil reveló un tesoro de información. Contenía archivos detallados sobre la muerte de Robert Blackwood, incluida evidencia que sugería que efectivamente fue un asesinato, no un accidente como se había dictaminado originalmente. Sin embargo, los archivos también exoneraban a Sarah u Olivia. En cambio, señalaban una conspiración que involucraba a los socios comerciales de Robert Blackwood. La computadora portátil también contenía un archivo de video similar al que Michael había enviado años antes. En este nuevo video, un Michael visiblemente envejecido explicaba todo. Reveló que después de descubrir la verdad sobre la muerte de Robert Blackwood, había fingido su propia desaparición para protegerse a sí mismo y a Olivia mientras reunía pruebas. Michael explicó que había pasado años investigando el caso, siempre manteniéndose un paso por delante de aquellos que podrían querer silenciarlo. Había dejado pistas con la esperanza de que alguien eventualmente descubriera la verdad. El diario y los mensajes codificados eran todos parte de su elaborado plan. En el video, Michael expresó un profundo remordimiento por el dolor que había causado a su familia y a Olivia. explicó que inicialmente había huido por miedo y confusión, pero que, a medida que descubría más sobre la conspiración en torno a la muerte de Robert Blackwood, se dio cuenta de que no podía regresar sin poner en peligro a todos los que amaba. El video terminó con Michael declarando su intención de entregarse y presentar sus pruebas a las autoridades. Esperaba que, al hacerlo, finalmente pudiera cerrar el caso y permitir que todos siguieran adelante con sus vidas. Sin embargo, Michael nunca llegó a las autoridades. Dos días después del descubrimiento de la cabaña, se encontró un cuerpo en una playa cerca de Eureka, California. Los registros dentales confirmaron que se trataba de Michael Anderson. La autopsia reveló que Michael había muerto por una herida de bala. La investigación sobre su muerte abrió un nuevo capítulo en el ya complejo caso. Había sido asesinado Michael por aquellos involucrados en la conspiración que había descubierto, o había un giro más en esta historia. A medida que se difundía la noticia de la muerte de Michael, la comunidad de Carmel-by-The-Sea volvió a ser el centro de atención. El trágico final del caso de Michael trajo un ambiente sombrío al pueblo. Muchos residentes que una vez lo habían juzgado con dureza por su desaparición, ahora sentían una profunda tristeza por la vida que había vivido en la clandestinidad y por las circunstancias de su muerte. Olivia, al enterarse de la muerte de Michael, quedó devastada. En su primera aparición pública en años, dio una emotiva entrevista expresando su dolor y arrepentimiento. Habló del amor que ella y Michael habían compartido, del dolor de su separación y de su esperanza de que finalmente saliera a la luz toda la verdad. Las pruebas que Michael había reunido llevaron a una serie de arrestos y condenas de alto perfil. Varias figuras empresariales prominentes fueron implicadas en la muerte de Robert Blackwood y en una serie de otras actividades criminales. El caso causó conmoción en el mundo corporativo y llevó a llamados por una mayor supervisión y transparencia en las prácticas empresariales. En cuanto a Olivia, finalmente fue exonerada de cualquier delito en la muerte de su padre. La revelación de que había sido una víctima en lugar de una perpetradora, llevó a un cambio en la opinión pública. Muchos que la habían vilipendiado durante años, ahora la veían bajo una nueva luz, como una mujer que había sufrido enormemente, debido a circunstancias más allá de su control. A raíz de estas revelaciones, Olivia decidió honrar la memoria de Michael estableciendo una fundación en su nombre. La Fundación Michael Anderson para la Verdad y la Justicia tenía como objetivo ayudar a personas que habían sido acusadas injustamente o que habían sido víctimas de crímenes corporativos. A través de este trabajo, Olivia encontró una medida de paz y propósito. El caso de Michael y Olivia se convirtió en algo más que un sensacional caso de crimen verdadero. Evolucionó en una historia aleccionadora sobre los peligros del engaño, las consecuencias de la avaricia corporativa y la resiliencia del espíritu humano. Desató importantes conversaciones sobre la identidad, la confianza y la naturaleza de la verdad en el mundo moderno. En Carmel by the Sea, la vida gradualmente volvió a la normalidad, aunque el pueblo quedaría para siempre cambiado por los eventos que habían tenido lugar allí. El caso se convirtió en parte de la historia del pueblo, una historia contada a los visitantes y transmitida a través de las generaciones. A medida que pasaban los años, la historia, una vez impactante, del novio desaparecido se convirtió en una leyenda, un caso que encapsulaba las complejidades de la naturaleza humana y los giros impredecibles del destino. Sirvió como un recordatorio de que, a veces, la verdad es más extraña que la ficción y que, incluso en los escenarios más idílicos, la oscuridad puede acechar bajo la superficie. Las playas de Carmel, con sus arenas doradas y olas rompientes, continuaron atrayendo visitantes de todo el mundo. Pero para aquellos que conocían el caso, el paisaje pintoresco tenía un significado más profundo. Representaba un testimonio del misterio perdurable del corazón humano y de los secretos que todos llevamos dentro de nosotros. Al final, el caso de Michael Anderson y Olivia Hartley, siguió siendo un recordatorio conmovedor del poder del amor, el peso de los secretos y las inesperadas formas en que nuestras vidas pueden ser alteradas para siempre, por las decisiones que tomamos. Su historia, con todos sus giros y vueltas, se convirtió en una epopeya moderna de amor y pérdida, engaño y redención, que sería recordada mucho después de que los protagonistas se hubieran ido. A medida que el sol se ponía sobre Carmel by the Sea, proyectando largas sombras sobre la playa donde Michael y Olivia una vez caminaron tomados de la mano, el pueblo se sumió en una tranquila paz. El misterio que lo había definido durante tanto tiempo, finalmente había sido resuelto. Pero su legado viviría. Un recordatorio inquietante de la delgada línea entre la verdad y el engaño, y el poder duradero de un amor que desafió todas las expectativas. Gracias por acompañarnos en este emocionante viaje al misterioso caso del novio desaparecido. Esperamos que este caso haya captado tu imaginación y despertado tu curiosidad sobre las complejidades de la naturaleza humana y los impredecibles giros del destino. Agradecemos tu tiempo y atención, y estamos agradecidos por tu interés en nuestras narrativas de crímenes verdaderos. Tu apoyo nos motiva a seguir trayendo historias fascinantes que exploran los lados oscuros de la experiencia humana, mientras destacamos también la resiliencia y la búsqueda de la verdad. Recuerda que detrás de cada titular sensacionalista hay una compleja red de emociones, motivaciones y circunstancias humanas. Como hemos visto en el caso de Michael y Olivia, la verdad suele ser más intrincada y sorprendente de lo que inicialmente asumimos. Esperamos darte la bienvenida nuevamente para más historias intrigantes en nuestros próximos videos. Hay innumerables historias no contadas que esperan ser exploradas, cada una ofreciendo perspectivas únicas sobre la condición humana. Esta es la historia real de Lisa Holm, una joven de 17 años amorosa e inteligente. Una joven que estaba abriendo sus alas y entrando en el mundo, pero luego desapareció, aparentemente, en el aire. Pero, sin enemigos y en un lugar seguro, ¿a dónde podría haber ido Lisa? Lisa Holm nació el 7 de febrero de 1998. Creció en el pequeño y pintoresco pueblo de Skopde, Suecia, con su familia. Lisa era una persona amable y cariñosa que amaba a los animales, escuchar música y pasar tiempo con sus amigos. La madre de Lisa, Lena Holm, describió a su hija como una chica increíble con un corazón de oro. Siempre estaba ahí para sus amigos y su familia, y tenía muchos planes para el futuro. Y así era. Acababa de graduarse de la escuela secundaria y había aceptado un nuevo trabajo en una cafetería en Bloomberg. Esto estaba a solo 45 minutos en coche desde su ciudad natal. Bloomberg es un pequeño pueblo en una zona rural al este de Gotemburgo. Era solo un trabajo temporal, un empleo de verano antes de que comenzara a estudiar ciencias sociales. Como regalo por su graduación y para facilitarle llegar a su nuevo trabajo, su padre le había comprado un ciclomotor para darle algo de independencia. El mundo se estaba abriendo para la joven Lisa de 17 años. Recuerdo haber tenido esa edad, y realmente es el momento más emocionante que tendrás. Durante dos semanas Lisa y su padre habían viajado de ida y vuelta para sus turnos en la cafetería. Su padre viajaba con ella para que ganara confianza en el ciclomotor. Ella era nueva con el ciclomotor, y el viaje no era el más rápido pero ahora estaba lista. El domingo 7 de junio de 2015, Lisa partió hacia su trabajo sola por primera vez. Lisa tenía el turno de cierre. Llegó allí con tiempo de sobra, un viaje exitoso. Su turno transcurrió como era de esperar. Rió con los clientes, conversó con sus compañeros de trabajo, pero en general, el día fue sin incidentes. Lisa y sus colegas comenzaron a cerrar. Eran alrededor de las 6 p.m. Y a las 6 y 23 p.m. le envió un mensaje de texto a su padre para decirle que estaba saliendo de la cafetería y que pronto estaría en casa. Un día exitoso como una joven independiente. Poco después llamó a su padre, pero parecía ser una llamada accidental, un pocket dial. Podía escuchar las alegres conversaciones de sus compañeros de trabajo. Era positivo, era feliz, no había nada extraño. Pero, sin que su padre lo supiera, esta sería la última vez que escucharía su voz. El viaje desde la cafetería hasta la casa de Lisa debería haber tomado unos 40 o 45 minutos, pero para las 7 y media p.m. aún no había llegado a casa. Sus padres intentaron llamarla, pero repetidamente iba directo al buzón de voz. Se volvieron cada vez más ansiosos, por lo que su padre condujo por la ruta que estaba tomando. Revisó cada zanja al costado de la carretera, temiendo que hubiera tenido un accidente. Sin embargo, no había señales de ella en absoluto. Cuando llegó a la cafetería y vio el ciclomotor afuera, sintió un inmenso alivio por un momento, pero este momento fue breve, ya que al acercarse vio las llaves en el encendido. El alivio fue cruelmente arrebatado y reemplazado por un temor creciente. Lisa era sensata. No habría dejado las llaves en el ciclomotor y se habría alejado. Después de buscar en la cafetería y en el área circundante sin éxito, el padre de Lisa llamó a la policía, que lanzó una investigación preliminar. Cuando la policía llegó a la cafetería, registraron el área en busca de cualquier señal de la chica desaparecida. Cualquiera que conociera a Lisa sabía que estaban viendo un caso de secuestro y no de una fuga. Con la ayuda de un perro policía, buscaron en las áreas circundantes, incluyendo un granero llamativo que estaba al otro lado de la calle de la cafetería, pero no encontraron nada. Tocaron puertas preguntando a los residentes locales por cualquier información que pudiera ayudar. La búsqueda continuó durante la noche, hasta la mañana del lunes 8 de junio, pero fue en vano. Por la mañana emitieron un comunicado diciendo que la adolescente estaba desaparecida. Eligieron no revelar el nombre de Lisa, guardando la información, pero sentían que habían dado suficiente información para ayudar en la investigación. Al mismo tiempo, la policía hizo un descubrimiento aterrador. Se había encontrado un guante de ciclomotor en el granero frente a la cafetería. Se confirmó que era de Lisa. Este era el mismo granero que la policía y los perros de búsqueda habían registrado la noche anterior. Extrañamente, no se había encontrado nada durante esas búsquedas iniciales. El guante había sido entregado a la policía por el propietario de la finca de Blomberg. Dijo que había sido encontrado por los trabajadores agrícolas que habían entrado en el granero para comenzar su trabajo esa mañana. Desafortunadamente, la cadena de custodia del guante no era completamente confiable, lo que esencialmente invalidó cualquier evidencia forense que podría haber sido tomada de él. Pero el descubrimiento del guante cambió el curso de la investigación. La investigación fue consecuentemente actualizada, lo que permitió a las autoridades utilizar todos los recursos disponibles. Esto significó más oficiales, grupos de búsqueda más grandes y más personal. Los oficiales establecieron un centro de mando en el campo deportivo de Kelby, cerca de la cafetería, y rápidamente se descubrieron más rastros de Lisa. A unos cientos de metros al sur, los oficiales encontraron lo que parecía ser el contenido de sus bolsillos. Una funda de teléfono móvil, dos recibos viejos, un billete de metro usado y una pantalla de móvil rota. Con algún progreso finalmente logrado, todos los artículos fueron identificados como de Lisa por sus padres. Estos artículos se encontraron en un pequeño camino de grava, fuera de los caminos habituales. Si no eras local, probablemente ni siquiera sabrías que ese camino existía. El descubrimiento de la pantalla rota del móvil confirmó los peores temores de la policía. Uno de los primeros pasos fue rastrear los movimientos de la adolescente utilizando su teléfono móvil, pero cuando triangulaban su teléfono el día de su desaparición, se encontraban con un callejón sin salida. La última ubicación conocida de Lisa fue en la cafetería, pero no hubo actividad después de que se fue. Esto le dijo a los investigadores que tal vez le dijeron que apagara su móvil, o lo que era más preocupante, que se lo quitaron para destruirlo. Con la pantalla rota encontrada, las cosas no pintaban bien. Se entrevistó a la familia, amigos y dos compañeros de trabajo de Lisa, pero no se encontraron nuevas pistas. Lisa era solo una chica normal de 17 años de un pequeño pueblo. Simplemente no había nadie que alguien pudiera imaginar que quisiera hacerle daño. Al día siguiente, el martes 9 de junio, se encontraron más pruebas, su licencia de conducir y las llaves de su casa, pero aún no había señales de Lisa y ninguna indicación de dónde podría estar. Los equipos de búsqueda vaciaron pozos, recorrieron edificios y cruzaron terrenos agrícolas con la esperanza de encontrar algo que los dirigiera en la dirección correcta. Pero el tiempo se estaba acabando rápidamente. Las posibilidades de que alguien regresara a casa sano y salvo, disminuían exponencialmente a medida que pasaban los días. La policía y la familia tomaron la decisión de revelar la identidad de Lisa al público, el miércoles 10 de junio. Después de esta conferencia de prensa, casi mil personas acudieron de toda Suecia para ayudar en la búsqueda. Hasta el día de hoy, esta partida de búsqueda para Lisa es la más grande que Suecia ha visto. Con la fuerza de trabajo extra, los grupos de búsqueda comenzaron a revisar lugares que ya habían registrado. Uno de estos lugares fue el granero. Durante otra búsqueda en el granero, los investigadores encontraron uno de los pendientes de Lisa cerca de la entrada. La policía centró su atención en el granero y se trajeron equipos forenses para obtener la mayor cantidad de información posible. Descubrieron algo de materia biológica, a saber, heces humanas. Se creía que éstas pertenecían a la persona responsable de llevarse a Lisa. Debido a la evolución humana durante momentos de inmensa prisa, puede haber un impulso de evacuar los intestinos. Se especulaba que quienquiera que tomó a Lisa experimentó esta descarga de adrenalina. Para ellos, todo esto fue una emoción. Mientras los investigadores forenses se concentraban en el granero, el área de búsqueda se amplió a un radio de 5 kilómetros alrededor de la cafetería, incluyendo granjas y residencias cercanas. Las búsquedas llegaron a una propiedad llamada la Granja Martorp, que estaba a unos pocos kilómetros de la cafetería. Mientras estaban allí, dos hombres llegaron en un coche. Afirmaron que la granja ya había sido examinada y que no debían perder su tiempo, pero algo no parecía correcto. Los voluntarios se mostraron sospechosos y decidieron informar a la policía. Cuando llegó la policía, continuaron con la búsqueda y pronto encontraron el casco de Lisa, su chaqueta y auriculares escondidos bajo ramitas y follaje. Cerca, había un viejo remolque de madera o cobertizo de trabajo que parecía haber sido accedido recientemente. La hierba larga que conducía hacia él estaba aplastada o pisoteada. Al entrar, el inconfundible olor a muerte los golpeó en la cara. Dentro, había bancos y taquillas como en un viejo vestuario. Las taquillas estaban cerradas, excepto una que estaba llena de ropa vieja. Abrieron todas las taquillas pero no encontraron nada. Luego miraron más de cerca la taquilla llena de ropa, y en ese estrecho espacio se dieron cuenta de que no estaban simplemente mirando ropa. En su lugar, habían encontrado a Lisa metida en la taquilla sin vida. Estaba medio vestida y tenía una cuerda alrededor del cuello. Cinta adhesiva cubría su boca y nariz. El viernes 12 de junio, la policía allanó la casa en la granja Martor. Arrestaron a un hombre de 25 años, a su esposa y a su hermano, Nerijus Vilevicius, su hermano Ibarus, y la esposa de Nerijus. Los hermanos lituanos trabajaban como jornaleros en la granja Martor, y también en el granero cerca de la cafetería. Su casa daba directamente al camino de grava donde se habían descartado las pertenencias de Lisa. Estaba entre la granja y el granero. Todos negaron cualquier implicación en el caso de Lisa, y actuaron como coartadas unos para otros. El granero fue inspeccionado una vez más, en medio de crecientes críticas de que la policía no había sido lo suficientemente minuciosa. Este granero no era simplemente un espacio abierto. Había varias habitaciones, incluyendo una oficina y una sala de ordeño. La oficina tenía una gran ventana con una vista clara de la cafetería. Cualquiera en esa oficina podría ver a las jóvenes camareras entrando y saliendo, sirviendo a los clientes. En esa oficina había evidencia de autocomplacencia en la pared junto a la ventana. Manchas, por así decirlo. Después de que se analizaran estas manchas para detectar ADN, se descubrió que eran una coincidencia positiva para Nerijus. De manera perturbadora, los compañeros de trabajo de Lisa en la cafetería recordaron haber visto a Nerijus o a ambos hermanos mirándolos desde esa ventana. En la sala de ordeño había una tubería que sobresalía de la pared con una cuerda atada a ella. Luego se comprobó que esta cuerda tenía ADN de Lisa. Se cree que fue aquí donde Lisa tomó su último aliento. La policía ahora armó la horripilante cronología. Nerijus se detuvo en el coche justo cuando Lisa se estaba subiendo a su ciclomotor. Es probable que la agarrara y la arrastrara hacia el granero para silenciarla, usando cinta adhesiva. Luego la suspendió de una tubería en la sala de ordeño. El ataque probablemente fue de motivación sexual, aunque una autopsia determinó que Lisa no había sido violada. Se encontraron fluidos masculinos en toda su ropa y en el granero. Los investigadores creen que Nerijus se excitó tanto que se complació a sí mismo mientras Lisa tomaba su último aliento. Luego llevó su cuerpo al remolque en la granja Martorp y lo metió en la taquilla, desechando sus pertenencias en el camino. Fue un ataque sin sentido y una disposición aún más sin sentido. Sin embargo, sus coartadas eran sólidas. No, no lo eran. Su hermano Ibaru se derrumbó como una sábana de cristal. Finalmente dijo la verdad. Admitió que su hermano había actuado de manera extraña la noche de la desaparición de Lisa, saliendo y luego poniendo su ropa en la lavadora al regresar. Su hermano le había pedido que diera una coartada falsa cuando la policía viniera a interrogarlos. Dijo que la policía estaba destinada a culpar a un no nacional por el crimen, y su hermano jugó a lo largo de esto. Sin embargo, la verdadera razón fue que él mismo había cometido el crimen. Pero ahora la policía lo tenía todo. El ADN de Nerijus estaba por toda la escena del crimen. La ropa de Lisa. Y no tenía coartada. ¿Recuerdan el reloj de cuenta regresiva que mencioné antes en el video? Esto fue algo que se hizo viral alrededor del tiempo en que Lisa desapareció. Las comunidades en línea se abalanzaron sobre este elemento de la historia. Un tipo de evento único, que es como algo de una película, o un drama crudo de Netflix. El título del video, 13, era el número de días completos entre que el video fue publicado y la desaparición de Lisa. El nombre del canal era obviamente Lisa Holm, por lo que muchos teorizaron que todo esto apuntaba a que este crimen fue premeditado. La premeditación marca una gran diferencia en los cargos que se pueden presentar contra un sospechoso, y las sentencias que se les impondrán. La policía investigó los orígenes del video, pero descubrieron que no era más que una broma cruel. El título del video había sido cambiado a 13 después de la desaparición de Lisa, y el nombre del canal también se cambió a Lisa Holm, solo para agregar crueldad y misterio. En noviembre de 2015, el caso fue a juicio. Los fiscales argumentaron que Nerijus había secuestrado a Lisa para poder violarla. Cuando la policía confiscó sus computadoras, descubrieron muchas películas oscuras y perturbadoras de contenido adulto. Suspender a Lisa de la tubería en la sala de ordeño fue para su propia satisfacción, tratando de recrear las películas en su computadora. Y luego, después de los hechos, una vez que había obtenido lo que quería, trató de ocultar lo que había hecho. Era difícil argumentar contra los hechos concretos y las pruebas, pero curiosamente, su defensa trató de culpar a su hermano menor. Argumentaron que él había plantado las pruebas. Dijeron que no se encontró ADN en el coche, así que ¿cómo pudo haber transportado el cuerpo? Ese es un argumento válido, pero afortunadamente uno que no se mantuvo contra la montaña de pruebas acumuladas en su contra. Nerijus negó haber conocido alguna vez a Lisa diciendo, Nunca he conocido a esta chica. Solo he visto su foto. Sé lo difícil que es para la familia, y sufro con ellos. Yo mismo soy padre. No se encontró ADN de Ibarus, y no pudo ser ubicado en ningún lugar cerca de Lisa. El 17 de noviembre de 2015 se llegó a un veredicto. Nerijus Vilevicius fue declarado culpable. Fue sentenciado a cadena perpetua por su crimen. El monstruo que se llevó a la hermosa y amable Lisa pasaría el resto de su vida en prisión. Sin embargo, resulta que el resto de su vida no fue muy largo. El 3 de agosto de 2022, Nerijus fue apuñalado en el cuello con un objeto punzante por otro recluso. Esto no es justicia para el dolor que causó a la familia y amigos de Lisa Holm, pero pueden estar seguros de que nunca podrá hacer daño a nadie más. ¿Crees que el castigo fue adecuado para el crimen aquí? ¿Qué crees que se podría hacer para evitar que algo como esto vuelva a ocurrir en el futuro?